Buenos días, quería hacer algunas breves reflexiones acerca del resultado de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires que me parece que merece la pena sacar conclusiones. Algunos compañeros esta mañana hablaron sobre el tema y yo quería volver a retomar eso porque me parece que tiene mucha amiga. Hay algo que está pasando en toda Sudamérica donde hay procesos de cambio, donde hay gobiernos populares y es que en las grandes metrópolis donde se concentra la burguesía y sectores de la pequeña burguesía la derecha, los sectores ligados al imperialismo tienen una representación sumamente importante. Lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires no es ajeno a lo que pasa por ejemplo en Caracas, en la zona este de Caracas, en Maracaibo, esto es en Venezuela, en Quito, en Guayaquil, en Ecuador, lo estamos viendo inclusive en la Ciudad de La Paz, lo estamos viendo en San Pablo. Entonces, esto amerita un estudio y una reflexión más importante. Obviamente se están decidiendo en el mundo y particularmente en América del Sur una serie de situaciones y estamos en una época de cambio. Entonces, hay sectores de la población, sobre todo en la pequeña burguesía, que continuamente están oxidando. Entonces, la reflexión o el planteo nuestro es cómo ganamos a esos sectores, cómo los incorporamos. No concretamente, yo no creo que haya que plantear, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, concretamente incorporar al kirchnerismo, los sectores. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, que rodean, con el perdón de la palabra, la avenida Rivadavia, digo, con el perdón de la palabra en lo que se refiere a Rivadavia, ¿no? Sino que, obviamente, allí hay que reflexionar después, de qué manera los incorporamos, de qué manera los ganamos, y eso se hace con política. Y eso se hace con política. Cuando alguien planteaba lo de Santa Bárbara, me causó gracia, pero me parece muy apropiado eso. Yo creo que hay que empezar a trabajar ya en esta situación. Hay que ver de qué manera, me parece que la incorporación del compañero que venía de Inrompibles fue una cosa positiva, aunque obviamente se discutió, pero no puede quedar en eso. Hay que seguir avanzando más, ¿no es cierto?, para reconquistar la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es obvio que con la conquista por parte de la derecha de la Ciudad de Buenos Aires consiguió una plataforma sumamente importante para construir una alternativa de derecha y ligada, ¿no es cierto?, a la opción del Pacífico de, digamos, en la Argentina. Cuando en su momento le dieron el golpe de Estado de Ibarra, fue difícil prever las consecuencias que eso iba a traer. No fue una cuestión mínima, fue una cosa muy grave y esto permitió, ¿no es cierto?, construir una base social y una base política en la Ciudad de Buenos Aires y desde allí lanzarse a conquistar toda la República Argentina. Entonces, es una cuestión que es muy importante discutirlo y pensarlo. A ver, ¿cómo vamos a hacer? Y voy a redondear porque veo que Eduardo me está mirando. No tengo la respuesta, pero creo que en principio hay que ver de qué manera se organiza en el conjunto de la ciudad, por ejemplo. Creo que las comunas del sur, donde tenía una representación, el peronismo de derecha, liderado por Pitondo, ha comenzado a sufrir grietas y es muy importante intervenir ahí. Pero hay que intervenir de una manera diferenciada en las zonas de pequeña buquecía que rodean, la zona de Rivadavia y más acá. Y hay que también tener una política para el eje del mal, que es esta zona donde estamos viviendo, y que hay que ver de qué manera conseguimos dar la batalla cultural y ganar un sector. No todos, porque es imposible ganar al conjunto de esta población que votó masivamente por la rata, digo, la reta. Pero sí tener una política de ganar, de dar la batalla cultural. ¡Gracias!